Sebas me fue a buscar al obrador con dos señores un poco raros. Uno calvo, que no hablaba nada, y otro con nombre de escritor. Sí, sí, sí. Elías y Hemingway. Los mismos, sí. Pues no me digas más. Ya sé yo entonces por dónde van los tiros. Te llevaron al Asturiano y os pasasteis toda la santa tarde jugando al domino. Pues no, no exactamente. Fuimos a una sala de fiestas. ¿A una sala de fiestas? Sí. ¿Y a cuál? Al Cleófas. O sea, Dios, bendito, o sea, Dios, ¿pero cómo se le ocurre a este hombre llevarte a un sitio así? Pues me dijo que tenía su permiso, que así conocía mundo. ¡Madre, qué! Bueno, cariño, ¿y qué hicisteis allí? Pues tomamos un refresco mientras veíamos a un señor contar chistes. La verdad que nos reímos bastante. Ah, bueno, bueno. Entonces la cosa no fue tan mal, ¿no? No, bueno, el problema vino después. En cuanto el señor terminó de actuar, empezó un espectáculo con unas vedetes que se iban quitando la ropa hasta quedarse en peletes. Bueno, yo cuando vea a Sebas es que le voy a cantar a las 40. Ay, hija mía, hija mía, lo que has tenido que sufrir. Bueno, por lo menos fue breve, porque en cuanto una de las chicas se quitó la parte de arriba, al tal Elías le dio un desmayo y tuvimos que sacarlo fuera. Claro, no, eso pasa por juntarte con viejos, pero tú no te preocupes, cariño, que yo me encargaré de que no vuelva a ocurrir. Bueno, tranquila, no fue para tanto. No, no, es que me da rabia. Es que me da rabia porque yo no sé cómo has podido ver semejante cosa. Te ha tenido que impresionar muchísimo. Bueno, yo ya sabía que este tipo de espectáculos existía. Y además que me ha dado que pensar. ¿Ah, sí? ¿Y en qué? Pues en esa forma de ganarse la vida, que aunque lo respeto, no sé, no termino de entender cómo una mujer puede sentirse cómoda utilizando su cuerpo para sacar dinero. No, ya, no, yo tampoco lo entiendo. Pero mira, yo creo que tiene que haber de todo en la viña del señor. Tú ahora lo que tienes que hacer es olvidarte de todo lo que has visto. Lavarte las manos, ¿eh? Y venir a cenar. Sí, hasta ahora, hasta ahora. Yo lo mato, yo lo mato, lo mato, lo mato.